Conexión vital, un encuentro diario con la salud, una cita armoniosa con el mundo. Conexión vital para mejorar nuestras condiciones de vida. Conexión vital para mejorar nuestras condiciones de vida. De dar un concepto diferente de la medicina, de las salas de espera, de las clínicas, hacer algo más humano. Y tratamos de no reemplazar una consulta médica en este espacio de televisión. Nosotros queremos es que la gente entienda a Conexión vital como un proceso educativo en salud. Que ustedes vean que queremos con este espacio es orientarlos a todos ustedes. Este no es un programa de telemercadeo para vender productos ni profesionales de la salud. No es un programa de naturismo ni de medicina alternativa. Nosotros con este espacio queremos integrar a todos los profesionales de la salud para que hagamos educación. Para que entendamos la palabra doctor que significa profesor, que significa enseñar. Porque la medicina se puede prevenir, la medicina se puede orientar, la medicina se puede direccionar. Desde la educación y queremos que todos ustedes eviten la automedicación. Si ustedes van a algún sitio, así tengan nuestras fotos y les pretenden cambiar las fórmulas. No vuelvan a esos sitios. Los están engañando, están jugando con su salud. Porque detrás de un medicamento hay un proceso de investigación con un equipo interdisciplinario. Entonces es jugar con su enfermedad. Cuando alguien le dice, no, no te tomes este medicamento para la presión arterial. No te tomes este para la diabetes o para el problema de tiroides. Entonces está jugando con su vida. No existe un producto natural actualmente que reemplace un tratamiento de tiroides. Que la terapia neural ha mejorado mucho, que otros tratamientos complementarios también se pueden utilizar. Pero si ustedes empiezan el proceso de dejar un producto, un tratamiento de diabetes, hipertensión, de lupus, de tiroides, de todas las enfermedades. Entonces lo deben de hacer de mano de su médico para que vaya compensando. Ah, si le sirvió el omega y el ajo y tal producto para hipertensión, pues despacio van mejorando el tratamiento de la hipertensión. Pero no lo hagan a mutuo propio o porque me dijo mi tía, mi vecino, mi amigo o porque me dijo fulano. No. A mí me preocupa mucho que hay gente que dice, no, es que yo no me voy a operar porque es que me han dicho que esa cirugía es terrible. Infortunadamente el hecho que alguna persona le haya ido mal en una cirugía no significa que a todo el mundo le va a ir mal y viceversa. Entonces invitamos con este espacio para que ustedes realicen procesos preventivos. Nosotros nos hemos organizado en Manizales, en nuestro parque médico y también ahora en Cali para poder tener un apoyo médico para las personas. donde tenemos un equipo interdisciplinario de médicos que se han capacitado en terapias biológicas, en medicina complementaria, es decir, la ortodoxa con muchas más ayudas terapéuticas y poder ofrecerles ciertas ayudas terapéuticas, paquetes ginecológicos, ecográficos, de laboratorio clínico, consulta con odontología neurofocal, en fin. Todo esto lo hacemos para hacer educación y prevención y los invitados que nos acompañan día a día vienen a compartir este espacio con todos ustedes, gracias a sus preguntas, a sus interrogatorios, a las historias clínicas que nosotros tenemos en la consulta e invitamos los diferentes especialistas para poder hacer de este espacio un proceso educativo. Recuerden que este espacio está también en YouTube, buscan Jorge Enrique Rojas Quiceno y ahí pueden revisar y repasar todos los programas que ustedes necesiten. Vamos a ir a este corte de comerciales y píldora de optimismo y ya regresamos con nuestro tema central. A las personas de Cali y a sus alrededores quiero compartirles que nos hemos reunido un grupo de médicos para abrir un centro médico para todos ustedes, Bioden, Medicinas Integrativas en el norte de Cali. Ustedes pueden tener mayores informes en el teléfono 379-9891 y 379-9889 en Cali para todos ustedes. La mala alimentación conduce a la obesidad y la obesidad a muchas enfermedades y para mantenerla y bajar la obesidad, dos productos naturales, Slim, quemador de grasa, actúa las 24 horas, única dosis al desayuno, Huey Gras, disminuye la ansiedad, reduce el apetito, una cápsula después del almuerzo. Muchos pacientes deben de entender por qué los médicos nos vemos en la necesidad de trabajar con un equipo interdisciplinario. Lo que yo insisto en la consulta y digo tanto que una sola golondrina no hace verano, es porque afortunadamente existen muchos profesionales de la salud alrededor de la medicina y se necesita ese equipo interdisciplinario para uno poder por lo menos tener un diagnóstico. Y entonces hemos oído hablar de terapia respiratoria, de fonoaudiología, de psicología, de fisioterapia, de educación física y de muchas otras más áreas que, me disculpan, se me pueden olvidar en este momento. Pero para uno poder desarrollar un proceso terapéutico, profesional y ético, pues debe buscar la ayuda de todos ellos. Cuando yo abrí el parque médico, pues esto fue una idea de una persona, pero yo sabía que necesitaba para un diagnóstico ecografías. Entonces tenemos el programa de diagnóstico ecográfico preventivo, de ginecología, para hacer toda la parte de ginecología porque nos habíamos quedado en un solo diagnóstico que era la citología y nos faltaba mucho más. De la evaluación odontológica, para uno poder tener un diagnóstico integral en nuestra parte médica. De laboratorio clínico y de otras especialidades, por ejemplo, la urología, un paquete urológico. Y así empezamos a formar un equipo y actualmente somos 22 profesionales. Ahora estamos con cardiología y electrocardiografía. Pero yo hoy voy a hablar con una compañera que está con nosotros en nuestro parque médico, Mónica Estrada Villegas. Y ella es fonoaudióloga. Y ustedes han oído hablar mucho de ese tema, fonoaudióloga, pero desconocemos mucho de esta área. Y ustedes llegan a nuestra consulta y nos dicen que el niño habla muy mal, que es muy enredado, o que tiene problemas auditivos, o que se entretiene mucho, que no le pone bolas a nada, que no se concentra en nada. Y entonces acá tenemos un programa que se llama La Clínica de la Felicidad, donde hay un equipo interdisciplinario también de psicólogos. Pero ellos también ven la necesidad de ampliar todo ese proceso terapéutico y diagnóstico y de estudio. Y por eso Mónica hoy va a hablar para contarles a todos ustedes qué es esa carrera. Cinco años en una universidad estudiando fonoaudiología. Y muchos de ustedes desconocen en qué consiste esta área. Mónica, muchas gracias, bienvenida a Conexión Vital. Y cuéntenos todo ese proceso académico de cinco años, desde la parte y en la práctica profesional de la salud, a qué va dirigida, qué es la fonoaudiología. Buenas doctor, ¿cómo está? Muy contenta de estar acá. Bueno, la fonoaudiología es un área de la salud que está dedicada a trabajar todo lo que es la comunicación humana. Tiene muchas áreas de trabajo, que son todas las habilidades comunicativas, que serían el habla, la escucha, la lectura y la escritura. Esta disciplina está dirigida a todas las edades, no solamente, como erróneamente pensamos, solo a los niños. La consulta generalmente siempre se entiende que es porque el niño habla mal, porque pronuncia mal, pero resulta que existen muchas patologías de comunicación que no solamente afectan a los niños, también afectan a los adultos. Teniendo pues como en cuenta esto, hablando de las áreas que realmente tiene la fonoaudiología, si hablamos de voz, pues cuántas personas adultas trabajan con la voz, profesionales de la voz, comunicadores, maestros, cantantes, y existen muchas patologías que la fonoaudióloga puede tratar con ayuda efectivamente, pues, de médicos profesionales, como es el otorrino, y en otros casos, por ejemplo, de adultos, como es después de que tienen un accidente cerebrovascular, entonces el neurólogo es el que nos dice dónde está su lesión, y las fonoaudiólogas trabajamos ya con base a las lesiones que existen y trabajamos la comunicación, el lenguaje. Bueno, es muy interesante que ustedes entiendan algo. Son cinco años estudiando los modos de comunicación, dice esto, ¿cierto? Que son habla, escucha, lectura, escritura, habilidades comunicativas. Entonces, muchos se preguntarán, y usted habla de una cantidad de personas que trabajan con la voz, porque aquí nos llegan cantantes, y entonces usted me hizo acordar que en estos días estaba atendiendo a un músico de mariachis, y una persona adulta, y entonces me decía, me mandaron donde la fonoaudióloga, y muchos dirán, pero si la fonoaudióloga es la que va a ayudarle a utilizar la voz, o la fonoaudióloga es la que le va a corregir ciertas cosas. Pero después de ciertas patologías, o después de nosotros caer en ciertos malos hábitos, podemos entrar en el proceso de la enfermedad. ¿Por qué una persona, por ejemplo, que hable tanto, que cante mucho, y uno dice, pero si lleva 30 años hablando, 40 años cantando, lleva utilizando mal la voz, cayó en un error, en un mal hábito, y eso le causó un problema, me toca a mí como fonoaudiólogo, enseñarle a corregir esos defectos, ¿cuáles pueden ser esos defectos? Sí, doctor, hay malos hábitos, sobre todo en respiración, abuso vocal, ¿cierto?, también. Cuando no sabemos respirar, entonces no tenemos la misma capacidad pulmonar, entonces obviamente hay un esfuerzo, y las cuerdas se pueden lesionar. Aparte de eso, existe por abuso vocal, pueden existir nódulos, pólipos en las cuerdas vocales, o por otras causas que se generan, entonces pues ahí entra el otorrino, que es el que nos hace el diagnóstico, el que hace la laringoscopia, y que hace otros exámenes especializados, donde él nos comenta dónde está la lesión, ¿cierto? Entonces hay que entrenar a estas personas, hay que volverlas a educar, hay que decirles cómo deben respirar, cómo debe ser la forma para ellos cantar, cuál debe ser su tono adecuado, porque no todos los cantantes cantan en el mismo tono, entonces obviamente ahí debe hacerse un trabajo mancomunado con el otorrino, y esa persona pues que debe estar muy juiciosa con todos los ejercicios que nosotras le enviemos y toda la terapia que se le haga. Lo que llama la atención es que este tipo de personas siempre consultan es al médico, y si el médico de pronto desconoce que esta paciente tiene que ser remitido a fonaudiología, pues posiblemente empiece a hacer un manejo con jarabes, con antihistamínicos, o creemos que el problema es de un reflujo, pero no le enseñamos a estas personas que deben de acudir es donde otro profesional. Hay una palabra que dice que no hay peor ciego que aquel que no quiere ver, y de pronto el egoísmo médico nos ha llevado a eso, a creer que uno puede aliviar todo, y ustedes deben de entender que por eso es que nosotros nos vemos en la necesidad de hacer una remisión para que ustedes puedan tener un tratamiento integral. Ahora que usted tocaba el tema del manejo de la voz, de la respiración y demás, tengo un fiel televidente de este programa que es el maestro Rengifo, profesor de la Universidad Caldas de Música, un gran músico que estuvo en Viena mucho tiempo, y he estado con él en ciertas actividades musicales y él escucha a un intérprete, un cantante, y dice, está cantando mal, no sabe respirar. Y es la verdad, ¿por qué la gente bosteza tanto? No sabemos respirar, es un mecanismo de defensa. Y entonces uno dice, eh, pero yo voy a ir a pagar una consulta, a gastar tiempo y plata, a una fonoaudióloga que me enseñe a respirar o que me enseñe a hablar. Ella hizo o contó de diagnósticos de otorrinos que son muy delicados. Los pólipos, las afecciones de las cuerdas vocales, y ¿saben por qué se llaman cuerdas? Porque es que ahí tenemos un tejido que de acuerdo a cómo respiremos, hablemos, o hablemos, o hablemos, le movemos esas cuerdas vocales. Pero si eso no lo sabemos hacer, podemos entrar en un proceso patológico, que inicialmente puede ser un nódulo, pero después puede ser un tumor, y después puede ser un cáncer. Y todo eso se pudo haber prevenido si ustedes hubieran tenido una evaluación de fonoaudiología. Pero usted tocó otro medio de comunicación muy importante, la audición. Y aquí vamos, ahí sí regresemos a la infancia. ¿Cómo podemos evaluar desde temprana edad el sistema auditivo? Porque es que el niño no habla prácticamente hasta el año. Y uno dice, ¿y cómo da cuenta? Y usted que está estrenando bebé, y tantas personas que tienen bebé ahora dicen, ¿y si será que está escuchando bien? Y por los dos oídos, hablemos un poco de ese examen audiológico. Sí, doctor, importantísimo este punto. Los bebés, pues desde muy tempranada, están escuchando sonidos, están haciéndonos como actividades reflejas de lo que ellos están percibiendo del medio. Si nosotros, o los papás, empiezan a hacerle sonidos con objetos, y el niño reacciona porque voltea, porque se mueve, porque se mueve hacia donde está el sonido, el objeto que yo le, no que le muestre, sino que suene. Entonces, yo ahí puedo informalmente percibir que el niño está escuchando. Pero ojo, hay una parte muy importante, que es, o sea, el desarrollo del lenguaje empieza desde que ellos nacen. su lenguaje inicial es el llanto, y él cambia de muchas maneras cuando necesita que la madre le escuche, que la madre le entienda. Por eso, los llantos no siempre son de la misma manera. Y la madre empieza a entender qué necesita el niño. a los seis meses empieza este balbuceo reflejo. Este balbuceo reflejo son esos sonidos que los niños están haciendo permanentemente, ellos lo cambian, hacen sonidos diferentes. Entonces, ojo, cuando yo empiece a ver que mi hijo a los seis meses paró de hacer ese tipo de sonidos, no lo está haciendo más, no sabemos qué pasó, entonces ahí empecemos a pensar que necesito que el niño sea evaluado. Porque desde esa edad podemos pensar que el niño puede tener una dificultad auditiva. Si él no continúa haciendo este balbuceo, entonces él no se retroalimenta y el lenguaje es una retroalimentación. Para que él continúe con su desarrollo del lenguaje como tal, él debe seguir escuchándose para luego ya desarrollar lo que son las palabras y luego las frases y en sí todo el lenguaje como tal. Si al año el niño todavía no tiene muchas palabras, yo puedo decir que ya hay un retardo en el desarrollo del lenguaje como tal, porque el niño ya debe estar diciendo muchas palabras al año. De hecho, si sigue avanzando y ya no son ni siquiera, o sea, son solo palabras cortas a los dos años, yo digo aquí está pasando algo. Necesito consultar para mirar qué hago para seguir desarrollando el lenguaje en mi hijo. A partir de los dos años en adelante, ellos igual tienen en la pronunciación tienen fallas, ¿cierto? Porque la adquisición del lenguaje se da hasta los cuatro años, cinco años. a partir de los cuatro años si yo empiezo a ver que esas dificultades en pronunciación continúan, yo debo consultar, porque a los cinco mi hijo debe tener su lenguaje completo con todos los fonemas que debe utilizar. Entonces, por eso yo le decía la gente consulta mucho antes a la fonaudióloga por la R, eso es como lo más común, es que no pronuncia la R, pero resulta que no es solamente la R, son muchas otras cosas, porque el lenguaje en sí es la base de muchos aprendizajes en los niños. Usted toca un tema muy importante y es como la retroalimentación y uno en la calle ve y escucha pacientes que pronto han tenido problemas auditivos y uno los oye hablar muy mal, no manejan el tono y se enredan y uno y uno se pregunta ¿pero por qué si puede hablar? Porque no toda la persona es sordomuda, la persona puede ser sorda o puede ser muda, pero no siempre tiene que ser las dos, pero lo que usted acaba de mencionar es, lo vemos todo con frecuencia, entonces la persona al no tener buena audición termina hablando mal porque no se escucha y ahí ve que muchas palabras no se les entienden pero es porque no hay ese, por eso los cinco sentidos son tan fundamentales pero ¿cómo pueden ustedes desde el punto de vista profesional y terapéutico o que enseñarle a las personas para mejorar esa parte vocal cuando tienen problemas auditivos? Doctor, cuando existen ya dificultades auditivas grandes, ¿cierto? Entonces ya tenemos que recurrir al otorrino para que él nos haga un diagnóstico y la fonaudióloga realiza audiometrías que son los exámenes para mirar cómo está la audición y la logaudiometría que es otro examen que mide cuál es la audición en cuanto al lenguaje porque yo puedo tener bajas auditivas para escuchar sonidos por ejemplo una persona adulta o un niño que tenga dificultades para escuchar un pito cuando vaya a pasar una calle puede ser que sea como a tipo de sonidos agudos o graves pero entonces hay también dificultades en todas las tonalidades del lenguaje por eso se hace la logaudiometría para para saber si hay dificultad también en la percepción del lenguaje por eso a veces decimos bueno y qué pasa con este niño que el televisor es durísimo que habla que habla durísimo que no escucha a veces lo que le dicen en el teléfono ese tipo de cosas entonces pues los tratamientos son ya más más de tipo clínico doctor cuando ya hay una pérdida muy grande debe haber un audífono para que amplifique todos estos sonidos y ese audífono debe ser adaptado de acuerdo a la audiometría y a la logaudiometría que se realice ya luego de tener el audífono ahí sí hablamos de un entrenamiento con ellos porque hay que mejorar su entonación su ritmo o sea todo lo que es la calidad de la voz en ellos por lo que usted está diciendo no hay una retroalimentación entonces por ello existen esas dificultades pero ya esto es un entrenamiento luego de tener la ayuda del audífono usted acaba de hablar de un método diagnóstico que es muy importante y que afortunadamente los exigen en muchas empresas para ingresar laboralmente a las personas que es la audiometría y ya me parece muy interesante que entremos después de comerciales en este tema porque el oído se deteriora muy fácil y no es por la edad no siempre es por la edad a mí me da mucho pesar cuando los médicos le dicen a la persona no es que usted lo que tiene es por la edad eso es como una una justificación de un no diagnóstico porque entonces todas las personas de 60 años lo mismo de 70 lo mismo y de 80 lo mismo ninguna enfermedad es por la edad obviamente la edad nos va deteriorando pero no ve personas de 80 años que escuchan que la edad no es envidia pero cuando usted habla de la audiometría y de los exámenes de audición tenemos que hablar de la parte laboral y ahí hay otra cosa muy importante el ingreso laboral de las personas en las empresas está con nosotros también la doctora Cristel que nos ha dado el apoyo en la clínica de la felicidad y es psicóloga entonces le hacen examen psicológico pero le hacen examen de audiometría para ver si realmente o en qué condiciones estaba usted persona que va a trabajar en esta empresa y qué le pudo haber pasado después de uno dos o tres años de estar en esa compañía donde hay tanto ruido donde hay tanta contaminación auditiva y después de este corte comerciales vamos a hablar de ese proceso de deterioro audiológico desde la parte laboral para que ustedes entiendan el por qué hoy este examen además de ser educativo es preventivo porque el oído se deteriora también y son muchos los pacientes que nos están viniendo a la consulta porque nadie les habló que así como hemos hablado de las caretas para cuidarse de las personas que trabajan con mil contaminantes también hay contaminantes auditivos que necesitan protecciones todo esto después de este corte comerciales medicamentos doctor rojas cada vez más cerca de ustedes centro médico y naturista luz y vida el tradicional en armenia frente a la lotería del quindío y en el centro comienzo calima ahora también estamos en bogotá si en bogotá encuentra con nosotros todos los medicamentos doctor rojas y mucho más en nuestras sedes chapinero calle 80 con cali el lago normandía punto de venta e ips encuentre todos los médicos especialistas en terapias alternativas que ayudan a transformar tu salud citas y servicio domicilio hasta la puerta de su casa en el teléfono 795-3200 o en el celular 312-751-7722 llámenos para tener el gusto de atenderlos ahora las píldoras de optimismo son para tomar ha llegado Optimez suplemento dietario para elevar los estados de ánimo Optimez con guaraná y complejo B aumenta la energía que se necesita para mantenerse activo todo el día Optimez exclusivo de Manimez pedidos en Manizales teléfono 880-302-99 y sus protocolos ginecológicos que realiza con el doctor Rojas hacen la diferencia en prevención detectando cientos de casos cada semana y dando un uso oportuno a la biotecnología para evaluar tu interior deja ya esos síntomas ginecológicos que alteran tu calidad de vida citología en base líquida videocolposcopia consulta ginecológica ecografía transvaginal tratamientos certeros para el virus del papiloma humano BPH ecografía de mama con elastografía todo en una consulta pide ya tu cita teléfonos 320-632-0954 314-645-2538 Entonces vamos a hablar de prevención audiológica y hablemos un poco del ruido de ese estímulo continuo o ese maltratar continuo auditivo ¿cómo puede terminar llevar a una persona a ser sorda? Bueno primero desde que estamos pues muy niños de pronto tenemos unos malos hábitos de pronto pensemos en los padres que son los responsables de estos chicos cuando existen gripas a repetición pues congestión nasal todo esto todo todo se se comunica entonces bueno el médico manda unos medicamentos los padres de familia empiezan a dar los medicamentos pero resulta que el medicamento es para 20 días o el tratamiento que se hagan llámese el que se llame es para 20 días pero a los 5 días ya los niños empiezan a mejorar los padres dejan el medicamento empiezan a dejarlo lo que sucede es que se empiezan a generar esos cúmulos de de esas gripas a repetición y esos cúmulos de esas flemas empiezan a pasar hacia el oído resulta que este tipo de cosas empiezan a producir en los niños y en los adultos también una obstrucción auditiva y esa flema debe salir por alguna parte porque ella necesita salir del cuerpo entonces muchas veces es cuando encontramos esos niños que se me reventó el oído no sé qué pasó pero se me reventó la mamá dice no sé qué pasó se reventó el oído y sucede que no es solamente una vez pueden suceder muchas veces porque son niños que tienen varias o sea gripas a repetición como lo digo y resulta que no es una sola vez que se que se revienta el tímpano al tener varias veces esa ruptura el tímpano con la primera se regenera con la segunda puede que también pero resulta que ese tímpano empieza a quedar con heridas pensemos en un colador que tenemos en la casa y la membrana timpánica es algo es una telita entonces al tener esas perforaciones nos queda como un colador esta telita tiene que moverse porque ella protege los huesecillos al momento en que existen ruidos en que existen cosas externas que afecten el oído cuando yo ya no tengo esa tela protegida o sea que tiene perforaciones obviamente esta telita no funciona como debe funcionar entonces existen ya empiezan a tener los niños dificultades auditivas hablando de ruido entonces una persona con unas secuelas de este tipo trabajando en una empresa donde esté expuesta al ruido por ejemplo y si le dicen que debe hacerse la protección adecuada debe tener unos tapones ¿cierto? debe tener a veces tienen que colocarse también auriculares como los vemos en los aeropuertos ¿cierto? pero el ser humano es así difícil en esas cosas no le gusta protegerse entonces simplemente no se lo coloca entonces fuera de que no se pone la protección puede tener estas secuelas entonces ahí empieza la pérdida auditiva mucho más grande mire es tan importante la parte de la fonoaudiología que estos dos dispositivos que tengo en la mano me los hizo una fonoaudióloga y yo trato de nadar todas las mañanas pero también los utilizo en los viajes por el ruido y es y es esto se hace pues a diseño de exacto y esto va para proteger el oído esto entra es hermético además pues me pongo el gorro y me ayuda a sostenerlo pero es increíble ver uno como esto lo protege a uno de pues de todos los medios externos del ruido pero también del agua aquí ya uno obviamente se está escuchando más en la parte interna y esto es de fonoaudiología esto no pues no sé si los otorrinos no creo no los hacen mandan esa fonoaudiología pero aquí tenemos otro problema y yo sé que son preocupaciones de muchos padres es que mi hijo mantiene con el el iPod prendido y los audífonos puestos y eso mejor dicho se le oye a distancia que tiene la música todo taco y como esto puede o si puede realmente esto afectar a largo plazo las personas llevarlos a tener un sordera que es lo que pasa con el tímpano se endurece se deteriora doctor importantísimo eso es como el mal de los de los jóvenes ahora porque no bueno jóvenes adultos también resulta que yo debo tener no solamente me afecta en la parte auditiva me afecta todo el cuerpo cuando yo me cuando yo me acuesto a descansar cuando yo me voy a acostar pues yo debo desconectar todo mi cuerpo para poder descansar y vemos a estos jóvenes y adultos igual con el audífono opuesto y se duermen con la música resulta que se levantan las personas dicen me siento cansado a las 9 de la mañana ya estoy cansado ¿por qué? porque no descansaron o sea trabajó toda la noche su audición porque yo le dejé ahí un estímulo aparte de esto pues hablando de qué en qué nos afecta los muchachos no miden o las personas que utilizan estas estos audífonos no miden como en sí el sonido que debe tener o al que debe uno estar habituado y que simplemente pues debe estar bajo que no debe estar todo el tiempo ahí porque aparte de eso lo tenemos prácticamente dentro ahí entonces simplemente es escucharlo a un volumen moderado y aparte de eso no tener tanto tiempo estos audífonos puestos esto claro va generando daños y empiezan a tener una pérdida cuando esto es usado con mucha frecuencia pues estamos hablando de música pero también esto es el que está en la fábrica trabajando es el ruido todo tipo de contaminación de ruido recuerden que el tímpano es como la tapita del tambor si a ustedes le pegan y suena entonces le pegan muy duro pues suena más duro y si le pegan más duro se revienta lo mismo entonces entendamos un poco las partes mecánicas con nuestro cuerpo humano para que entendamos el porqué es importante toda esa parte de protección ya después de que se rompa el oído y todo eso lo que decía ella no hay una retroalimentación entonces además de los problemas auditivos los problemas del habla y demás hay otra patología que es muy frecuente que son los pacientes con derrames cerebrales con Parkinson estos problemas neurológicos que también son remitidos a ustedes ¿por qué? sí doctor ya estamos hablando de patologías en adultos o sea que estamos contando que la fonoaudióloga no es solo para los niños en los adultos de la mano con el neurólogo con el psiquiatra también con los neuropediatras en caso de los niños ellos son los que nos hacen el diagnóstico pues en sí orgánico porque ellos son los que nos dicen con sus exámenes dónde está el tipo de la lesión después de un accidente cerebrovascular por ejemplo en un adulto ¿qué sucede? cuando se hacen estos accidentes cerebrovasculares se afecta al cerebro entonces se pueden afectar los hemisferios cerebrales el izquierdo el derecho ¿cierto? cuando se afectan estos hemisferios obviamente se afecta el lenguaje entonces aquí es donde entra la fonoaudióloga con un adulto que ya adquirió el lenguaje pero lo perdió por este accidente cerebrovascular entonces entra a hacer un entrenamiento para que este adulto vuelva otra vez a adquirir su lenguaje porque pierden pierden el habla pierden la comprensión del lenguaje como tal pierden pierden mucho sobre todo o sea las afasias son esas esas alteraciones que se dan después de un accidente cerebrovascular entonces puede ser una afasia expresiva o una afasia comprensiva o hay en muchas ocasiones puede tener de las dos entonces hay que afasia es esa dificultad en el lenguaje por la lesión que se hace a nivel cerebral entonces la afasia expresiva es totalmente el lenguaje expresivo la persona entiende todo pero no lo puede expresar entonces si por ejemplo tenemos el estetoscopio ella sabe para qué la utiliza el médico y te puede hacer señas para qué la utiliza que es para escuchar el corazón para examinar pero no te puede decir cómo se llama no lo dice porque no su o sea es tal daño cerebral que se alteró esta parte y no lo puede expresar entonces ahí es donde nosotras empezamos como si fuese cuando se empieza a adquirir el lenguaje el vocabulario que se empiezan a entrenar con objetos se les dice para qué sirven qué es empiéseme a trabajar y se trabaja también la parte de los órganos fonoarticuladores se tiene que trabajar se tiene que hacer ejercicios para que estas personas vuelvan a entender cómo se hace el proceso de lenguaje cómo deben pronunciar qué es lo que deben decir y también se afecta la parte en muchos casos de lectura y de escritura habiéndola adquirido entonces hay que volver a entrenar a estas personas resulta que las empresas van creciendo y y un día yo vine a consulta y me encontré con la doctora Cristel que hace parte del grupo de psicólogos del parque de la felicidad o de la clínica de la felicidad y ella me decía le presento la fonaudióloga que trajimos y yo le yo quiero que ustedes entiendan por qué yo me vi en la necesidad de tener un grupo de psicólogos pero ellos se ven en la necesidad de tener una fonaudióloga en este equipo Cristel gracias por estar con nosotros cuéntenos por qué se amplía ese equipo interdisciplinario muy buenos días doctor muy buenos días a todos los televidentes nosotros vemos la necesidad de tener a Mónica nuestra fonaudióloga dentro de la clínica de la felicidad porque tenemos pacientes sobre todo en el diagnóstico de los niños como ella nos contaba que es el más recurrente a fonaudiología dentro de la estructura del diagnóstico clínico desde el abordaje psicológico ya que la fonaudiología tiene tres esferas principales que son la física la biológica y la emocional no debemos dudar que los niños se ven afectados por problemas de escritura lectura auditivos que llevan también a que tengan sus problemas de retracción ante el grupo entonces son niños que nos llegan por dicen no es que es un niño muy retraído es un niño muy tímido es un niño que no socializa y cuando llegamos y hacemos la evaluación psicológica nos damos cuenta que hay un problema fonaudiológico y es allí donde empezamos a remitir esas patologías y van allí a hacer la evaluación fonaudiológica y se encuentran con que el problema es un problema de escritura de lateralidad como encontramos con una paciente la semana pasada que no sabía como poner bien la D con la P entonces esto hace finalmente que haya inversión de palabras inversión de números otros problemas que se van dando dentro de la connotación de los niños y nos damos cuenta que al haber esos problemas estructurales de escribir de hablar de escuchar ellos empiezan a retraerse a no socializar a no tener ese proceso con el otro llegan y nos dicen no es que es una niña que no habla es una niña que por más que le demos una orden no la escucha y por eso es remitida entonces dice no tiene un trastorno bipolar que usualmente se van a extremos entonces llegan o paciente hiperactivo o paciente que finalmente no está haciendo sus procesos de socialización y por eso es remitida a psicología allí dentro de esa evaluación que es una evaluación minuciosa se va haciendo el test de la familia se va haciendo el test se va hablando desde los cuentos a los niños se les pide mucho que ellos narren sus historias sus historias de vida y finalmente cuando tú empiezas a ver la narración empiezas a ver su lenguaje te das cuenta que hay una dificultad hay otros que no hablan entonces les cuesta finalmente iniciar ese proceso de socialización que lleva a otras connotaciones emocionales si un niño no se siente integrado dentro de un grupo que pasa empieza a sentirse triste decaído no socializa no está con sus padres no está con sus amigos entonces empieza también un desarrollo y un limitante emocional ¿qué pasa? el niño no juega con los otros el niño no está con sus compañeros como debía ser entonces esto lleva una cosa con la otra y por eso dentro de la psicología nos retroalimentamos de esta manera con la fonaudiología esto es un cuento encantador el ver cómo se tiene que hacer todo un proceso educativo y terapéutico por eso la medicina a veces no es tan fácil es que se necesita de un equipo una sola golondrina no hace verano hay que buscar apoyo desde el punto de vista profesional y qué bueno que existen todas estas ayudas optometría fonaudiología psicología terapia respiratoria educación física bueno tantas cosas yo me he dado cuenta que una de las cosas que ustedes hacen doctora Cristel es que a los niños le entregan papel y lápiz siempre ¿cierto? entonces hagan dibujos y escriban pero yo le quiero hacer una pregunta también pues a las dos digamos usted detecta que de pronto el niño por algún problema auditivo o fono es fono habla audio logía entonces fono audiología que es lo que es Mónica dentro de nuestro parque médico pero la escritura va relacionado también con esto un paciente dentro de la evaluación psicológica se le empieza a ver la necesidad de ser remitido a fonaudiólogo ya que empezamos a ver que el niño cuando hace sus procesos de escritura dentro de la evaluación psicológica hay una inversión de palabras o vemos dificultad en el lenguaje como decía Mónica con la R o que omite la T o que omite la L porque esto finalmente va a condicionar su proceso de lectoescritura y por ende entonces va a limitar mucho su proceso educativo personalmente me remito también a algo que me pasó con mi hija cuando mi hija tenía 7 años no hablaba muy bien por ende no fue capaz de hacer su proceso de lectoescritura ¿por qué? porque es la construcción del sonido y poder si yo escucho bien finalmente estoy escribiendo bien ¿qué pasaba con ella? tenía su problema de oído y también tenía un problema de inversión de palabras entonces y de números todos los números los escribía al contrario por eso entonces retardó tanto ese problema de lectoescritura de que ella pudiera empezar a escribir lo que estaba escuchando y empezar también a hacer pues un proceso normal dentro de su escolaridad ¿qué hizo esto? limitó su proceso de aprendizaje entonces ¿qué hice yo como mamá? desde la hice repetir transición no porque lo perdiera sino porque yo veía esa necesidad de que ella tenía que hacer bien su proceso de asimilación de lectoescritura y que no lo iba a hacer solita tenía que remitirme a la fonoaudióloga para que pudiera ayudarme dentro de ese proceso Mónica entonces ahí ¿cómo juega el papel la fonoaudiología? bueno importantísimo la retroalimentación que hablaba Christel si yo tengo dificultades en lenguaje tengo dificultades para escuchar pues obviamente si va a ser evaluado por una psicóloga por ejemplo como Christel empieza a encontrar que de pronto ella le hace un dictado y el chico escribe una cosa que no es ¿cierto? o hace una sustitución de letra de alguna inversión de palabra cualquier cosa de estas entonces la fonoaudióloga entra a hacer una evaluación completa ¿cierto? a mirar cómo está su audición cómo están sus desempeños motrices también porque muchas ocasiones pueden ser dificultades a nivel de motricidad fina que hace que los niños pues tengan muchas muchas más dificultades para el proceso de escritura como tal el lenguaje está ligado al pensamiento totalmente si yo desarrollo mi pensamiento mi lenguaje o sea mi lenguaje da cuenta de mi pensamiento como yo yo hablo lo que yo estoy pensando lo que yo estructuro a nivel de pensamiento entonces obviamente esto va de la mano y si yo tengo ese proceso adecuado mi lenguaje es adecuado pues mi proceso de lectura y escritura va a ser mucho más fácil ¿cierto? alfabetizar me va a ser más fácil las dificultades que encontramos en estos casos pues con los niños cuando ya han adquirido la cuando ya se han alfabetizado como decimos encontramos que en la escritura y en la lectura no solamente en la escritura encontramos errores específicos que son esas sustituciones omisiones agregados inversiones disociaciones en la escritura y también en la lectura entonces ahí entra pues la fonaudióloga a trabajar y a evaluar todos los procesos del niño a ver dónde fue que quedó opacado este tema corto nos queda una hora para poder hablar de la fonaudiología yo quiero agradecerle a la doctora Mónica Estrada Villegas por todo ese aporte importante que nos hace a la clínica de la felicidad y al parque médico a media cuadra la iglesia de la pradera en dos quebradas para sus inquietudes tengan muy presentes estos teléfonos 330-3975 y el 330-7104 330-7104 quiero agradecerle a la doctora Cristel también por ese aporte que nos hace el parque médico con la doctora Mónica y que ustedes se den cuenta que cada vez ampliamos estos servicios para poder dar un apoyo diagnóstico y terapéutico a todos ustedes no olviden buscar estos programas en Youtube buscando Jorge Enrique Rojas Quiceno para que se den la oportunidad de repasar estos temas muchas gracias por estar con nosotros feliz noche conexión vital un encuentro diario con la salud una cita armoniosa con el mundo conexión vital para mejorar nuestras condiciones de vida con la salud con la salud